En uso de la palabra la diputada María Liliana Schwin. Gracias, señor Presidente. Tenemos después de cuatro años un gobierno que piensa en la gente y un gobierno que lamentablemente le toca enfrentar una pandemia y lo primero que remarcó el Presidente Alberto Fernández cuando se encontró con esta situación dijo la prioridad es proteger la vida de los argentinos y las argentinas y eso fue lo que hizo. Sí, eso fue lo que hizo. Se pensó en fortalecer el sistema sanitario porque habíamos estado en el Ministerio de Salud, se pensó en el programa del IFE, se pensó en la ATP para las pymes, para sostener el empleo, el consumo porque hasta que no tengamos vacuna no vamos a tener tregua en esto y no es un problema de la Argentina. Si ahora nos ponemos a googlear, ya nomás podemos ver lo que está pasando en Europa en este momento. Se está hablando de confinamiento, de semanas, de extenderlo y no es el problema de la Argentina. Si alguien cree que la crisis que la Argentina está viviendo hoy empezó con la cuarentena, la verdad que está equivocado o es de una necedad que no se puede creer porque los problemas empezaron mucho antes. Empezaron cuando se hicieron los tarifazos, empezaron cuando en ciudades como la mía cayó los despachos de cemento, empezaron cuando la gente no podía pagar las tarifas y cerraban las pymes y caía el consumo. Ahí empezaron los problemas. Cuando fueron corriendo a buscar al Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso, nos endeudamos. Y este gobierno, pandemia mediante, tuvo que resolver el problema del endeudamiento. Entonces, cuando digo que este gobierno gestiona con la mirada puesta en la gente y no en las empresas y no con los gerentes de las empresas como lo hacía el gobierno anterior, yo no estoy echando culpas, estoy solamente analizando cómo fueron las cosas. Acá cuando empezaron los discursos hoy bien tempranito, se dijo ya desde un discurso que nosotros el año que viene estamos aumentando en año electoral las tarifas. No pueden, no tienen autoridad moral para decir cómo nosotros vamos a aumentar las tarifas. Quédense bien tranquilos. No va a ser como lo hicieron ustedes. De ninguna manera. No va a ser como lo hicieron ustedes. No, porque ahora tenemos organismos de control que están funcionando. Ustedes hicieron una revisión tarifaria integral que no pudieron ni cumplirla. Ni cumplirla. Las empresas cotizaban en bolsa y la gente no podía pagar las facturas. Sí, sí, así fue. Entonces, es la pura realidad, ríase todo lo que quiera, pero es así y está clarito cómo hicieron. No cumplieron nada, no cumplieron nada. Hicieron un aumento de tarifas que fue a parar a la corte, lo tuvo que resolver la corte o nos estamos olvidando. Entonces, no nos van a decir, nosotros no lo vamos a hacer como ustedes. Quédense bien tranquilos de eso. Porque este gobierno es distinto. No es lo que vivimos hace cuatro años. Y es un gobierno, miren si pensará en la gente, miren si pensará, y voy a ser breve, presidente, y voy a terminar. Miren si pensará que declaró la telefonía celular, internet y la televisión servicio público. Algo ni pensado, porque acá en esta Cámara, mire, pasaron 20 proyectos, no sé, pidiendo la telefonía celular servicio público. ¿Y saben por qué lo hizo este gobierno? Porque está pensando en la gente, porque sabe que son necesidades básicas hoy día la conexión. Y está en este presupuesto. Acá muchos hablaron esta noche de la conectividad, que se necesita para trabajar, para estudiar, hasta para lo afectivo. Entonces, este gobierno pensó en esto, no lo pensaron los demás, porque estábamos librados al mercado. Por eso hoy estamos, cada vez que tenemos que conectarnos, ay, no estaba, no tiene conexión, no puede. ¿Por qué creen que es? ¿Por qué creen que es? Que se tenía que parar a un diputado con el teléfono arriba del molino para tener señal. Por favor. Porque no había inversiones. Y se llevaron la plata tranquilos y nos metían las tarifas. Ahora todos los días te están llamando las empresas que dominan el mercado para bajarte la tarifa. Por favor. Y estuvieron asustando todo el tiempo diciendo que no vamos a tener inversiones. Miren, peor de lo que estábamos no vamos a estar. Así que, sí, sí, peor de lo que estábamos con las comunicaciones no vamos a estar. Así que este presupuesto sí que está pensando en eso. Diputado, no dialogue. Diputado, no dialogue. Pensó en la conectividad... Cuando usted habló nadie lo interrumpió. Pensó en la conectividad... Ya termino, presidente. Pensó en la conectividad, pensó en la educación, pensó en vivienda. Todos los que han hablado antes lo han dicho acá, así que no voy a andar en eso. Lo único que quiero felicitar al diputado Heller, porque estuvo haciendo un gran esfuerzo para llegar a los consensos. Y, por lo visto, no lo va a lograr. Es lamentable. Gracias, señor presidente.